bienvenidos todos y todas a este vídeo vamos a hablar acerca de las noticias del día yo diría que esto ha sido una noticia que han recibido más atención en las últimas horas una de ellas es el caso de indy sac el señor este el arquitecto entre comillas que no es arquitecto sea nuria 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 siempre por el supuesto arquitecto porque ese hombre se le demostró que no arquitecto porque no no había un registro según lo que ella mostró pero todavía insisten en decirle el arquitecto no sé me imagino que para ser arquitecto que tener una profesión ya hecha completamente hecha pero estos tigres esta gente se pone en nombre se pone en carrera título delante de su nombre para dar prestigio el arquitecto no lo mismo decir en manuales de man verdad que decir ingeniero el manuel que se llama emmanuel ribera de desma pues resulta que este señor se quiere salir con la suya porque él supo amarrar todas sus cositas vivo hablar del caso que pasó que intenten que le dieron de bajado tigre y hubo uno que se salvó a chepa en una full run el negra la imagen no te sabe muy bien que no se pueden colocar bien 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 porque son imágenes que que personalmente yo no me gusta colocarlas y youtube no le gusta que uno tampoco la coloque entonces si no sí 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 a mí no me gusta youtube no le gusta mejor no la ponemos en integras para hacer de busquen hay grupos por ahí o entren al salto de red que hay algunos algunas imágenes que se pueden visualizar pero miren en república dominicana hay un asunto antes de entrar con leves más con ribera leves más en república dominicana hay un bajo mundo la que preocupa y lo dijo y lo digo así bajito porque sabe república dominicana eso que pasó en ecuador por cierto no es por armar a nadie vela ni nada por el estilo pero todos tenemos que verlo siempre en la peor posición ustedes ven la posición de ecuador y vemos la posición de república dominicana que nosotros estamos mucho mejor que ellos porque yo sé que están mal al igual que méxico al igual como estuvo el salvador al igual como estuvo colombia en república dominicana es porque república dominicana hay un muy buen manejo por parte de las autoridades del bajo mundo porque el bajo mundo que saberlo manejar el bajo mundo no es que debe no debería no existir verdad pero pero es algo con lo cual uno tiene que convivir porque porque la gente no es como usted piensa la gente que está en el bajo mundo son personas igual que usted que yo pero que están convencidos con conversé convencido de que la forma de lograr las cosas de esa manera yo creo que la forma de hacer las cosas no es de esa manera pero ellos insisten de que sí que tiene que ser de la manera en que yo entiende entonces quién soy yo la quién eres tú para bajarle línea a un grupo de personas que han decidido a través de los años en las cosas de esa manera entonces república dominicana en un país que las autoridades por lo menos saben cómo manejar eso eso no se elimina eliminar el bajo mundo la delincuencia total eso es una en un país como el de nosotros es prácticamente imposible por lo menos por los próximos años imposible porque eso viene de eso tiene que pasar por procesos por por clasificaciones empezamos por aquí empezamos por allí hacemos esto por aquí arreglamos esto por aquí un plan de gobierno pero como es un plan bien complicado y que no le conviene tampoco a los políticos porque los políticos siempre prometen eliminar la delincuencia que yo creo que ningún político se va a poner en esa vaina de que vos prometo eliminar la delincuencia de la y cuídense quien quien quise quien pueda entonces hay un asunto eso que pasó miren la gente habla siempre del dinero fácil y mis amigos del bajo mundo sí porque hay gente del bajo mundo que sigue a uno y uno lo uno lo los quiere aunque uno no esté de acuerdo con lo que yo haga los para del bajo mundo eso ocurrió en los limones en agua en agua en pertenencia a la provincia maria trinidad sánchez eso está en el cibao vayan a saltos revés que yo ahí ni la imagen en íntegra por si acaso esas son situaciones del bajo mundo que se presentan cuando hay desacuerdo cuando no se paga algo verdad cuando también ocurre cuando a veces hay personas que pueden circular en un vehículo según lo pasó en san isidro que le dieron de baja dos personas había un muchacho que trabajaba con herrería creo que era y el puro muchacho ahí casi casi pierde su vida por por estar ahí entonces no tampoco todos los que estaban ahí tampoco tienen que ver entonces qué ocurre qué hay mucha gente por ahí que va a dar de baja que le da de baja fulano verdad que le dieron de baja fulano el mes pasado y ustedes creen que eso se queda ahí no en el bajo mundo siempre existe la venganza y la venganza es dulce porque en el bajo mundo la venganza siempre se multiplica o sea si el daño que tú le hiciste a por el daño que tú me haga a mí en el bajo mundo el daño que yo te voy a hacer va a ser mucho mayor al que tú me hiciste y ahí es cuando se siente dulce como tú dices wow lo logré entonces vamos a seguir con el caso de levesma porque hay uno de los abogados de lo que estaba de lo que están implicados en el caso como tal verdad en el caso per se que ese bueno aquí vemos feliz porte el abogado de ribera que le cayó mire esta señora mire esa señora señora no cogió ese esa señora vino escucha el abogado 10 millones de pesos pero el aporte como está recibiendo los cuartos con dinero de nosotros hoy preparó hoy para que diga toda esa mentira que digo ahí todo lo que digo ahí fue mentira mentira nunca me llamó para reunirse mentira que él no era vendedor él sí vendía apartamento que ella recibió que ella recibió que recibió dinero a él y mi hijo está limante también entregó dinero 21 mil dólares le entregó se va al barato y le vendió de pato está limarte por ser el pelotero a él y a otra persona y allí dijo en el juicio que él no tenía que él no tenía conocimiento de nada de eso que no recibió ni un peso y que el que quiere seguir trabajando para que poder rezarcirle a la gente que le debemos tenemos ahí el audio de eso lo vamos a poner ahora mismo será esa su hijo es starling martes es un pelotero de grandes ligas sería bueno saber si starling cayó en esa trampa me gustaría saber si no lo tenemos aquí vamos a escucharlo yo creo que es a mí me interesa que nadie nadie que damos todo eso porque si ellos tienen todo eso yo voy a ganar mucho más que ellos mucho más entonces le pido disculpas le pido perdón todo lo que me va a pedir ser un río nunca fue mi infección en la pobre naturaleza si yo lo que he hecho es un estado usted no lo considera lo suficientemente estudo como para yo en un estado poder a mi esposa poder a mi hija es que no lo que se te lo pido en un estado el vio que está pagando cubre nunca está fuera nunca el ser no el ser mi gente miren ese hijo usted ve frente al juez ustedes ven con la ay la pasividad que ese hombre habla se un hombre que le decía a la gente usted no tiene capacidad para poder establecer una conversación conmigo sea por un hombre arrogante pues qué pasa vamos a ver por una declaración de félix más adelante uno de los abogados de los implicados pues como siempre se le va a virar a indy sac y a emanuel leves más ribera leves más vamos a escuchar porque ya emanuel hay una pieza aquí que se le va pues se va a poner a favor de la fiscalía y ese me imagino que lo que quiere es conseguir una rebaja en la pena por colaborar con la fiscalía vamos a ver reyling no es responsable de las mismas imputaciones que hace el ministerio en su condición de vendedor que es lo que es vendedor de bienes inmobiliarios que no comenzó con esta compañía reyling tiene más de 8 años en el sistema vendiendo apartamentos y precisamente por ser un vendedor exitoso fue reclutado por esta inmobiliaria y estaba vendiendo porque reyling se retira de esta compañía donde solamente trabajó dos años porque precisamente observó apartamentos que él había vendido lo estaban vendiendo a otras personas y ante esa irregularidad él no quiso ser parte de esa y renunció de hecho él tiene una demanda en contra del señor le despa por trabajo realizado y no pagado que es eso que como él había vendido una cantidad extraordinaria de apartamentos más de 300 sus condiciones habían subido mucho y al leer al el renunciar pues tenían que pagarle todos los porcentajes por los apartamentos que había vendido cosas que no y porque entonces él está implicado si ya él no formaba parte del negocio a la orden del ministerio público empezar el caso porque dentro de los denunciantes hay personas a lo que él le defendió apartamentos o los llevó para que se le venga apartamentos o sea aunque ya según especifica su abogado él no pertenece a la compañía indisac y él vendió apartamentos a nombre de ese señor es como vamos a decir un broker verdad un real estate que te vende a ti una propiedad pero la propiedad no es de esa persona la propiedad es de un constructor o de un una persona particular alguien que vende apartamentos y si yo por ejemplo digo bueno yo le compré a fulano tal verdad fue el intermediario que tú lo pone ahí porque también recibe denuncias el ministerio público le está solicitando arrestos domiciliarios pero él es un padre de familia tiene sí tiene hijos nosotros aspiramos que solamente sea una presentación periódica para que pueda seguir trabajando y aportando su familia bien ojalá que sea así ver la bala que sea así porque muchas veces me interés público mente hay muchísima gente el ministerio público tiene problemas que mete gente ahí y lo mantienen arrestado dos semanas ya esa gente va para dos semanas arrestadas ese grupo incluyendo su hijo a su esposa ex esposa al que es vendedora la que vela vamos a escuchar a feliz porte el abogado de emanuel ribera ledeza con relación a la con relación a la con relación a las otras personas que todavía no se ha conocido que todavía tienen chance de hablar no lo es bueno que utiliza la palabra los inversionistas son inversionistas o con adquirientes los que se han querellado no 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 todos cuando yo digo inversionista me refiero a una persona que quiere hacer una compra de una Hace una inversión, hace un pago inicial Todos obviamente son compradores Y todas las personas que están aquí Como querían Tienen su derecho, tienen su contrato Tienen su inversión Todos realizaron pagos Ellos le dicen Inversionistas, inversores Porque como eso es un inversión Lógicamente es una propiedad No es que tú vayas a hacer negocio Necesariamente con eso Pero como todo era proyecto Cada persona que compraba Era una persona que invertía En el proyecto al final de cuentas Pero son compradores Pero la realidad es Que yo le consulté como abogado Todas las reducciones que yo como abogado Relatando Desde el día 6 de octubre Hasta el 7 de diciembre Es decir Que él tiene la forma De conseguir y de pagar El que ellos quieran creer o no Ya se esté en el proyecto Es que se está vaciando Lo que pasa es que No es lo mismo tú hacer una devolución A 200 personas Que hacer la corrente Incluso hasta para redactar Los documentos que mantienen Entonces se estaba tomando el tiempo Tal vez no el tiempo Ni la agilidad O la que las personas Querían que se lo devolvieran No se estaba haciendo Cuando él decía Que tenía personas influyentes Amigos de él ¿Se ha podido demostrar que...? Después que yo soy abogado de él Él tiene prohibido Contactar a los compradores A los adquirientes Tiene prohibido dar Declaraciones a la prensa Porque entiendo yo Que él Antes de yo ser abogado Se manejó muy mal Porque obviamente Él ante una situación De un reclamo Él debió sensibilizarse Con los compradores Y obviamente no reaccionar De una forma bruta Porque uno lo hizo Y obviamente ya Eso ha quedado susanado Porque después de esa situación No lo ha hecho más Gracias Bueno Feli Esos supuestos 10 millones Que dijo esa señora Que tú te buscaste Te van a salir caros mano Yo creo que el tinte a Feli No le va a aguantar Con todo el respeto Defender a esa cara dura Es difícil maestro Eso es difícil Defenderlo Dios mío Pero nada Feli es muy buen abogado Él sabe bregar esto Pero Feli lamentablemente Está también vinculado A gente delincuente ¿Tú me entiendes? Mira Tecachi Como lo defendió Él es buen abogado Él sabe resolver los asuntos Ojalá cuando yo me vuelva En otra vida Cosa que nunca voy a ver Una persona conflictiva Yo voy a tener a Feli cerca No es buen abogado Y uno lo sabe Y es un tipo que sabe Tratar O sea Feli sabe tratar bien A la gente Pero Lamentablemente el caso La gente no La gente Esa colaboración La gente no la ha sentido Mano Feli Los muchachos De la jipeta For Runers Supuestamente Supuestamente Fueron confundidos Es una noticia En desarrollo Fueron confundidos Con otras personas Del bajo mundo O sea Con personas Del bajo mundo Que si estaban Haciendo cosas raras Y que lamentablemente Fallaron Porque hubo una confusión Eso es lo que se dice Dios mío Ojalá que no sea así Bye Bye